Amigos y amigas, hoy vamos a hablar sobre liderazgo y observación. Así como escucha usted, la observación es una estrategia del pensamiento para un líder. La observación es una estrategia que permite al líder identificar las características en los objetos, situaciones o circunstancias de su entorno. Por lo tanto, es de primera mano en su formación como líder. Observar, proceso de identificación permanente en la interacción del sujeto con su ambiente. Observación, que muchas veces es tomada y confundida con otros conceptos semejantes. Debo decir en principio que la observación suele ser confundida con las inferencias. Inferir no es observar. Inferir implica el hecho de tener dudas que deben ser demostradas con pruebas específicas. No significa identificar características observables, claras y concisas. Porque para la observación de un líder, el líder necesita afinar sus sentidos. Y en esto tienen particular importancia los sentidos. Hasta ahora los seres humanos hablamos de cinco sentidos básicos. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Todos los sentidos implican aprendizajes en la interacción cotidiana para un líder. De todos lados y usando todos los sentidos entra información, a veces de manera atomizada, en forma de átomo, abundante y desordenada. Y el cerebro del líder, estructurado, debe aprender a organizarlas. La observación tiene actividades con los sentidos que pueden ser confusas cuando nosotros creemos que observar es emitir juicios de valor. Nada más terrible para un líder. Observar no es inferir. Observar no es hacer juicios de valor. Cuando un líder hace juicios de valor, lo que está poniéndole es el componente perceptual de su propia manera de ver la vida a una decisión. Y por supuesto se está inclusive penado por la ley. Tú no puedes hacer juicios de valor sin evidencias concretas. Pero la observación también te permite como líder desarrollar uno de los procesos más importantes de la práctica de liderazgo, que es la retroalimentación. La retroalimentación, a partir de la observación, se denomina también realimentación y viene de la informática, por supuesto. En inglés se la puede llamar también feedback. Es el proceso de identificar distorsiones del entorno a través de observaciones, con la intención de recabar información a nivel individual o colectivo. Pero el objetivo final es mejorar o modificar diversos aspectos del funcionamiento de una organización. Por tanto, la retroalimentación es un proceso clave que no viene impreso, no viene impregnado en las conexiones neuronales y que hay que desarrollarlo a partir de la práctica. Pero mientras usted como líder desautorice a aquellos que identifican errores, ya sea en una empresa, en un colegio o en la sociedad, la persona que observa y que identifica un error que cada vez son menos personas, deja de hacerlo. Y por tanto los liderazgos pierden la oportunidad de recibir información que le puede ser útil para mejorar sus procesos de liderazgo. La retroalimentación, realimentación o feedback es un proceso cerebral de altísimo nivel de complejidad, pero también de una necesidad urgente en los liderazgos. Si el líder no es capaz de observar correctamente, es decir, de identificar las características de los objetos, situaciones o de las problemáticas, es muy difícil que pueda hacer retroalimentación correcta. Si el líder confunde lo que es un juicio de valor y una observación, seguramente le pondrá más atención a los chismes y con ello pierde tiempo para su trabajo y no así a las conductas correctas de la comunicación. El líder tiene que también diferenciarlas, como dijimos, con las inferencias. La observación requiere también de identificación de las variables a las que corresponden esas características. Si yo estoy hablando de la Universidad Católica, estoy hablando de la variable lugar. Si estoy hablando de hepatitis, estoy hablando de la variable enfermedad. Todo lo que un líder hace desde su cerebro es comunicarse a través de la observación. Los invito, pues, a tomarla en cuenta para su liderazgo. Y Toka